Bueno, hola, bienvenidos. Estamos en vivo hoy. Wow, qué sorpresa, ¿no? Debe ser horrible que te pase algo en las redes sociales donde vos en tu propia casa casi no lo hables y de repente tu mujer se entere de algo que aparentemente no es verdad, según él, según su marido. Y te termina escrachando en las redes sociales. Hoy la van a escuchar a Marisa, que podemos decir que ya Marisa está separada o divorciada de Gabriel. Gabriel insiste que es una situación difícil donde en realidad lo que está pasando acá es algo no confirmado, no chequeado, sí escrachado. Básicamente, Gabriel viene a decirle a su mujer que se desubicó, que le trajo un montón de problemas porque la mujer decidió escrachar a este hombre, a su marido en las redes sociales por una supuesta infidelidad. Cuando decimos supuesta es, che, ¿está confirmado esto? Ni. A confirmar. La verdad, claro, a confirmar. A confirmar. La verdad que no sabemos si está confirmado o no. ¿Y por qué los escrachas? Y bueno. No, 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 pará. Es una venganza no confirmado. O sea, es muy raro lo que está pasando hoy acá. Por eso, obviamente, el planteo de Gabriel porque no soporta esta actitud. Le ha traído muchos problemas. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Un escrache no está bien. No está bien. Gabriel, bienvenido, ¿eh? ¿Cómo estás, Nico? ¿Cómo andás? ¿Qué pinta, hermano? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Sos como un bombivar. Canchero. Claro, sos como un gentleman, ¿no? Te veo bloqueado, ¿eh? Sí, gracias, Nico. ¿Cómo andás? ¿Bien? Estoy triste. La verdad que estoy angustiado. La verdad que sí. ¿Angustiado por qué? ¿Por el escrache o angustiado por decir, che, estoy con mi esposa que no la reconozco, ¿no? No sé quién es. Sí, justamente, por las dos cosas. No la reconozco porque jamás me había hecho algo así. Y segundo, en realidad tendría que ser primero, me escrachó. Vamos a arrancar por el principio. ¿Vos la engañaste a tu mujer, Sivan? Jamás. Jamás. Jamás lo hice. ¿Y jamás lo haría? ¿Por qué sentís que...? Mirá, ella es como... Anda a mentir la garrede. Claro, ahora... ¿Y por qué crees que reacciona así? Digo, no es gratis que alguien reaccione así. Algo pasó, hermano. Me sorprende. ¿Te sorprende? Me sorprendió realmente. Te lo sorprende y se agarra acá, ¿viste? Como el corazón. Sí, claro. 15 años de casado. Y de repente te inventa una infidelidad y te escarcha. Vos no hiciste nada malo. Jamás. Nunca. Y cuando le vas a buscar explicación, ¿qué te dice? No me habla. ¿No te habla? No me habla. Hace una semana no me habla. Marisa, primero, bienvenida. Un placer inmenso. ¿Cómo te va? Desde acá, sorprendida del dolor que él siente. Del caradurismo que tiene, ¿no? No, no, increíble. Él está dolido. Vamos a arrancar por el principio. ¿Él te engañó? Sí. Sí, te engañó. Estoy segura. ¿Ustedes tienen hijos? Sí. Dos. ¿Hablas vos? Pará, pará. ¿Ahora qué hablé ella? ¿Tienen dos hijos? ¿Dos hijos? Sí, dos hijos. ¿Qué edades tienen tus hijos? Una de 18 y el de 12. Ah, 18 años y 12. O sea, son edades donde los chicos están conectados. O sea, lo que hiciste seguramente lo vieron tus hijos también. Lamentablemente sí, pero... ¿Y qué sacaste a publicar en tu Facebook, en tu Twitter? No, en el chat de mamis. Ah, en el chat de mamis. Ah, en el chat de mamis. Que lo diga. En el lugar donde él se hizo el galán. Ah, se hace el dolor u y ahora lo escrachas diciendo, ¿saben qué? Mi marido me engañó con fulana de tal. Ah, sí. Se armó un quilombo. No, mira, en el momento la verdad que fue impulsivo. Pero yo entiendo la calentura y veo que sos una persona temperamental, ¿no? Pero, ¿estás arrepentida de eso? No, la verdad que sí. No, y lo haría diez veces. Viendo a sufrir a él. Claro. Viendo a sufrir a él. Se hace el bueno, o sea, puerta para afuera es el santo. Ahora, que él quiere quedar bien con todo el mundo, pero no. Ahora, ¿cómo pasó en el chat de mamis que ya sea el galán? Pongo una cosa y decís, bueno, ¿viste? Es un tipo que va en el colegio, ahora por toda la situación de la pandemia. Mirá, el que busca encuentra, Nico, siempre. El que busca encuentra. Ok, vamos a meternos en los detalles en un ratito. Primero, bienvenidos a todos al show. Estamos en vivo hoy. En vivo. Doctor Carp, bienvenido. Especialista en chat de mamis. ¿Cómo le va? Bien, por suerte. ¿Cómo anda? Muy bien, por suerte. Permiso, me atribuyo ciertas cosas. Adelante. Bredstone, ¿me hace un primer plano del señor? Ah, ok. Ah, bueno. Primero, ¿me hace un primer plano? Ha pedido Carp. Bredstone se rehúsa, dice que no. ¿Qué? Bredstone, proceda, Bredstone, está autorizado. Ok, vamos. ¿Tenés un arito? ¿Qué le pasó en la cabeza, Carp? A mí me preocupa eso. Tiene como un tercer ojo ahí arriba. Tuve un accidente doméstico. No sé si son cuernos o qué, pero... ¿Le está saliendo un cuerno, Carp? No. ¿Qué le pasa? A la gente no le interesa, pero... ¿Qué le pasó? Me desvanecí. Me desvanecí. Bueno, por favor, vamos a casa. Que no quiero hablar de mi vida privada. Por favor, que tiene hace dos días que no haremos un mujer. Ok, vamos. Entonces, ¿tiene arito usted, verdad? Sí. ¿Tiene camisa celeste usted? Sí. Ok. No hay mucho más para la charla. Ok. Silvia, bienvenida. Silvita, feliz comienzo de semana. Les pregunto si tiene arito. Hola. Y si tiene camisa celeste. ¿Cómo está, Silvia? Bienvenida, Silvita. Bien, bien, muy bien. Buenísimo. Encantada de estar acá. Qué buena. Yo quería que complete la frase, Marisa, porque vos sabés que en un momento dijo verlo sufrir a él, y me intriga tanto qué dice una mujer que amó a un hombre mucho tiempo acerca del sufrimiento. Verlo sufrir a él. ¿Qué más, Marisa? Hoy me da placer. Ah, va. Está bien. Está bien. Qué lindo, mi amor. Pero está bien. Qué bien. Si vos agarrás y decís, el tipo me está destruyendo y descachando el mundo. Qué maravilla. Pero Silvia, nunca, 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 nunca te, nunca te hizo bien disfrutar y ver cómo el otro que te arruinó la vida la está pasando mal. Te hace bien en algún punto. Yo no lo metí en esa situación. Yo no te metí en esa situación. Vos solito le mandaste. Vos solito. Vos solito. Chuyito, bienvenida, Chuyito. Hola, buenos días. Hola, Chuyito. A mí me parece perfecto que reaccione, Marisa, porque no es una meba, no es un organismo. Escaché, sí decís. No, está bien, porque las redes están para reaccionar. Yo ayer me lo pasé peleando con un montón de gente que sigue el show del problema. ¿Por qué te peleas eso? ¿Por qué hacemos eso? Que el show no tiene nada que ver con Chuyito. ¿Vos te estás peleando con el público? Me dicen que soy insoportable, que vine insoportable y que por eso me dejó mi marido. Y que no habla, habla. Y yo reacciono como Marisa. Y sí, yo como Marisa. Pero no te enojes, Chuyito. ¿Cómo me voy a caer? Si él me clavó el puñal a mí, él me clavó el puñal a mí, él me engañó, él me escrachó primero porque me dejó como una cornuda en todo el país. ¿Vos lo seguís amando a él o no? Ya no. No sé, hoy lo quiero matar. Hoy lo ves y que ves de él, ves un traidor, ves un enemigo. A parte quiere que hablemos, yo no tengo nada que hablar. Tenemos que hablar, porque son las parejas, 15 años casados. ¿Pero qué querés hablar, hermano? Yo te voy a sacar a dar antes. Quiero que me explique por qué reaccionó así y por qué mezcalachó en el barrio con panfletos. ¿Con mi cara? No, no. Sí, pasacalle a la calle. Pero tendría que haber... Pará, le pusiste pasacalle, este mete los cuernos, alerta a mujeres, guarda que te suba. Sí, imprimí un par de fotitos. No, me vuelvo loco. Es buenísimo. Fer, bienvenida. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo buenísimo harías eso vos? Y el escrache vale. Si le metió los cuernos, que se la banque. No, no, no. Con las mami, con el barrio. Para mí no vale. Hay que aclarar. O sea, no sé, yo para mí me parece que es una forma muy agresiva. No, pero me parece que lo mejor que puedo hacer... Es que no fue. ¿Y si no le engañó? Ojo por loco. No, está bien. Ojo que hay mucha gente de afuera que siempre quiere destruir o envidia tu matrimonio. Y vos decís, che, ¿y si te quieren hacer mal? ¿Y si te quieren dañar? Digo, ¿puede pasar eso también? Que te quieran dañar y que te hagan mal. Porque imagínate... A ver, mirá, mirá. Mirá. A ver. No, pero en serio. Que te pongan por todo el barrio una ficha así. No. No van a saber quién sos. Pero yo con esa foto... Que te pongan... Mirá, me las vas a pagar. Un maní le puso abajo. No, no, no. Ahí te lo muestro acá. Se ve que le pone un maní. Ah, lo mató con el maní. Traidor. Y le pone, mirá, con una bandera de cómo se acabó la meta. Mirá la foto que tuve que ver en el celular de él. ¿Qué es esa foto ridícula? Esa foto yo te dije que ampara el gimnasio. ¿Qué gimnasio? Empecé el gimnasio, te dije, mi amor, hace 15 días. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Qué te sacas de esa foto? ¿Te puedo hacer una pregunta? O sea, ¿esto es lo que vos encontrás en el celular de él? Sí, esas son las fotos que yo encuentro en el celular. Provocativas. Y que anduvo compartiendo con una mamita. Es raro, con el cepillo del baño. ¿Es esto o es una...? Pero es un chirlo. ¿Una... un chirlo? Para dar un chirlito. ¿Un chirlero? ¿Es eso? ¿Qué pasa que hoy en día? ¿Que existe el chirlero? Sí. Bueno, en casa no lo usa. No, no, no. ¿Cómo, Carp? Ese es, mire. No duele. Ahí. Parece una palimita para... En casa Nico no lo usa. ¿Qué es eso? Espera, ¿cómo es el hashtag de hoy? Escrachado SDP. Escrachado SDP. Estamos en vivo. Yo le di unos chirlos recién a mi marido. Bueno. No duele, Nico. Bueno, pero a mí no me lo dio. Porque tiene lumbar. Paren, paren. Un segundo, chicos. No hablemos todos juntos. ¿Cómo? Eso no es de mi casa. A mí nunca me dio un chirlo. Bueno. ¿Qué andas sientándole chirlo a cualquiera? Ahora te voy a decir la... Te voy a hacer la pregunta que nadie quiere escuchar. ¿Qué pasa si sacara de... Me galán de telenovela. ¿Y si se enamoró de otra? Ay, no, Nico. Bueno, que lo blanqué, pero me miente. Me hace quedar como una loca. Si se enamoró de otra, a vos no te importa. A vos te da enojo porque acá traicionaron el pacto de la fidelidad, no porque vos estés enamorada de él. No, no, no. Si se enamoró de otra, puedo entender porque puede pasar, pero que no me mientan la cara. ¿Lo entenderías? Y me va a doler. Perdón, es mejor que... Pará. Es mejor que venga tu pareja de toda la vida y te diga, me enamoré de otra, no estoy enamorado de vos. O que te engañe y que te diga, mirá, te engañé. No. Pero no la pasé bien y te sigo amando. No. ¿Lo escrachás igual, Nico? No pasó eso. ¿Por qué? A ver, para, para. A ver, Yuyito, ¿por qué? No, lo escraché igual porque la bronca por algún lado me tiene que salir. Somos seres humanos. Che, tampoco somos dos muñecas inflables, Marisa y yo. Ay, mi amor. Hay que reaccionar. Mirá, se me queda hasta el coso. Hermosa. Pero tranquila, Yuyito. Tranquila, Yuyito. Hay que reaccionar. A ver, Carp. A ver. Me siento muy magaldi hoy. No sé por qué. Me siento muy magaldi me siento hoy. Y no sé qué es eso. Claro, qué es. ¿Y si esto es una excusa? ¿Eh? ¿Y si esto es una excusa? ¿Para qué? ¿Por qué siempre pensamos? Hoy entendió el show del problema, entonces. Muy bien, Carp. Me contó que hoy va a nevar en Buenos Aires, ¿eh? Después de muchos años, el doctor Carp entendió el show del problema, ¿eh? O sea, podemos pensar lo que todos querremos. O sea, todos querremos que esto piense la gente, aunque no. ¿Eh? ¿Qué pregunta ahora? Pero en serio, no, pero ¿por qué? ¿Por qué le tengo que querer a Marisa? Si Marisa me da risa. ¿Eh? No, no estoy bien. Me da risa. Ahora, ¿y si vos mentís? No, es imposible que yo te menta. ¿Por qué es imposible que vos mentas? Porque en sobre 15 años de casada. ¿Nunca la engañaste? Jamás la engañé. ¿Ella te engañó a vos? Jamás la engañé. Jamás me enteré que no es lo mismo. Jamás me enteré que no es lo mismo. Hay una tenuante, Nicol. Y aparte fuiste muy descuidado. Así que ahora, jodete. Disculpame. Pará. Dejame, pará. Dejame, un segundo. Yo revisé tu teléfono. Dejame ver esto, porque vos decís, el que busque encuentro ahí está un poco el tema. A ver. No, pero no fue. A ver, a ver, a ver. ¿Sabés que tengo un poco de hambre? Tengo un poquito de hambre. Me he comprado para morfar. ¿Tres un agua? Dale. Dale, buenísimo. Ya vengo. Ella ya está sospechando algo, me parece. No, no hagas eso. Ay, no, 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 no. Mirá. No. Ahora está perfecto esto para mí, ¿eh? Esto está perfecto, gente. No, no te puedo creer. ¿No te puedo creer que se sacó una foto en pelotas y se la mandó? ¿Le mandó una foto en bolaina? No, 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 no. ¿Y esto? ¿Dónde está el telón? No. No lo voy a matar. No, no, mejor antes que matarlo te voy a entrar. Acá me acaba de decir la producción que no se pueden poner. No, no, te va a ver todo el colegio, Facebook, Instagram, todo el mundo te va a ver. Todo el mundo te va a ver. Vas a ver, ¿te gustó la jodita, papito? ¿Cómo envió la foto? O sea, ¿reenviaste toda la foto a todos lados? No, no, no. No, porque aparte están ligadas con un chat. Igual pará, pará. Vamos a decir algo, pará. Vamos a decir algo. Perdón, Rolo. Si esto te toca de cerca, no te liberes acá, ¿ok? Claro. Me parece perfecto, me parece perfecto que en la pareja ambos puedan acceder al teléfono del otro libremente sin ningún tipo de prejuicio. Pero ¿por qué? Ahí está. No, por eso hay que tener dos. ¿Por qué? Dos teléfonos. No, no, no. Silvia tiene ocho teléfonos. Pero está perfecto que yo pueda decir, pará, dame tu celu, que voy a ver algo acá. Lo ves y está todo bárbaro. Ahora, el momento previo a eso, a que pueda acceder al celular, es complejo. ¿Por qué vos querrías meterte en el celular del otro? No, yo quería buscar... ¿Vos ya dudabas de él? Tenía una sospecha. Silvia, a ver, pará, pará. Porque ahí arranca todo. A ver, Silvita, tenía una sospecha, estaba buscando algo y lo encontró. Quiero decirte algo, Marisa, con respecto a lo que te intenta mostrar Nico y no tenés ganas de verlo. Hay dos vecinos que se encuentran en la calle y que todas las mañanas uno de ellos le da una palmada en la espalda y dice, un día de estos, ¿sabés qué voy a hacer para que este no me joda más? Me voy a poner explosivos en la espalda. Así cuando me golpea, explota. Apa. Pero resulta que explotan los dos, corazón. Esta satisfacción tuya de escracharlo en todos lados, está intentando disimular un dolor que si lo expusieras claramente, podríamos avanzar de otro modo. Acá tu marido dijo, yo no la reconozco. Él está diciéndote algo que para él, hasta que no se demuestre lo contrario, es verdad. ¿Qué pasa con eso, Linda? No, no le creo. Tus hijos te ven. No le creo, sí, lamento lo de los, la verdad que lo de los chicos no lo pensé, no lo pensé porque fue impulsivo. Fue impulsivo, vi esas fotos que jamás se sacó conmigo, vi que estaba chichoneando con una mamita en el cole. Él tampoco pensó en los chicos. Y es verdad, y él lo pensó antes en la familia. Pará, 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 pará. Bueno, pero yo tengo que limpiarme mi cola. Pero esperá, 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 esperá un segundo. ¿Qué pasa? ¿Acaso nadie está pensando en lo que hay que pensar hoy acá? ¿Qué hay que pensar? ¿Sí? ¿Acaso qué? Bueno, estamos pensando en todo. No, 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 no están pensando en todo. ¿No? Ustedes están dando por hecho una situación que quizá ni siquiera existe. Digo, estamos en un problema que no debería haber existido. O sí, la verdad que no sabemos, nadie sabe en este momento. Quizá él viene acá a mentirnos, quizá él viene a blanquear algo que no se anima a blanquear. Yo sí sé, no. Quizá Marisa acá se agarra de un conflicto que viene en matrimonio hace tiempo y no lo sabía. Quizá acá puede llegar a pasar un montón de situaciones. Déjame ver esto porque ahora sí vamos a descubrir a fondo y nos vamos a meter. Y prepárense a ver quién va a entrar ahora. A ver, a ver. Ah, pero mirá cómo se hace el link. Se hace el link. Te voy a matar. ¿Qué tocas, nena? Esto es lo que pasa, ¿me entendés? No, no, esto no lo... Puerta del colegio. La cornuda del barrio, Fonda. Soy la cornuda del barrio. Cornuda sí, papito, pero... ¿Bol***a? No. Cornuda sí o no. Ya vas a ver, le dice. A ver, hagamos una cosa. No, 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 hagamos una cosa de verdad. Este es un conflicto que le ha pasado a más de una y a más de uno. O sea, obvio. El tema este del colegio, que ahora por la virtualidad también se da, esto de tomar contacto con alguna mamá, tal cosa. Sí, sí. Pero nos pregunto, vos te tocás en la cara con quién. Sí, él tomó contacto demasiado, contacto tomó. ¿Quién es esa mujer? Ahí se quedó tan mudo. Ya está, listo, chicos. ¿Quién es esa mujer? Y me mirá. ¿Quién es esa mujer? La vamos a presentar, Nico. Ella es Lara, la mamá de un compañerito de Tommy. No es un mentiroso. Está separada, tiene muchas ganas de volver a enamorarse. Lara, bienvenida. Considera que es muy injusta la acusación de Marisa y niega rotundamente un romance con Gabo. Oh, God. Claro, bienvenida. Se vino anti-envidia hoy, que un rojo furioso. Y así ha sido el colegio. Me gusta tu actitud, mamá. Parece tu hermana, Ferre. Tírenle un aire así como parece. Lara, tu hermana. Puede ser mi hermana. Puede ser tu hermana. O sea, una prima es una prima, ¿no? Sí, tengo un montón de primas. Lara, bienvenida primero. Estoy entre que me... Gracias. ¿Cómo te va? Qué linda estar separado, ¿no? Soltera, viviendo la vida así en el mundo. No, no, no. No, no, no. Picotea a otro lado, mamita, que vas a picotear al colegio. ¿Cómo va a picotear al colegio? ¿Habla vos? Y mira cómo va a vestir la ridícula. Está divina vestida. Está bien, está bien vestida. Bueno, para, para. No, no. No seas envidiosa. A ver, elijo yo lo que me pongo, lo que no y pongo lo que se me... Ay, te dije, mira, ¿qué papito vas a...? ¿Cuál te toca? No, ¿cómo que pasa? Los papitos. No, no, no. Es el papito de... Para, para, para. Yo me imagino que en los colegios no hay infidelidades. No, no, no. Los papitos separados del último. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. La salida del colegio está para tratar de vivir una chaza así. Lo único que voy a decir, ¿eh? Antes íbamos al boliche. Yo acá escucho todo. ¿Con pensamientos así? Digo, no nos desubiquemos. Un segundo. A ver, Car... No, pero decía, antes nosotros íbamos al boliche. Ahora vamos a la puerta del colegio. ¿Cómo? ¿Por qué no voy a hablar de la tete? Sí, pero no puede ir al boliche. A ver, pará, pará. A ver, bienvenida primero, ¿eh? Gracias, muchas gracias. ¿Estás con el marido de ella? No, en realidad yo no estoy de acuerdo con lo que dicen. ¿Pero te gusta Gabriel? No, con Gabo si hay buena onda. Gabo, Gabo. Ah, Gabo, tipo nada. ¿Qué es Gabo? Le digo Gabo. Gabriel. Oh, no, Gabriel. Gabriel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te parece un tipo? ¿Te gustan los ojitos? Es medio ceráctil. ¿Y qué mirá vos? ¿Qué mirá vos? Ah, macho. Pará, pará. Mirá la cara de baboso que pone. ¿Qué asco? Sos un tipo que te gustó. Ahora yo no sé por qué me arreglan los problemas a ustedes. Paren, chicas, chicas, paren. Vos cacháteres. Sos un tipo que te gustó Soda Stereo en los 80, 90. Tenés una onda ese look. Sí, sí. No, de verdad. Sí, está buenísimo. De verdad que sos pro Soda Stereo. Me gusta ese look. De verdad. Es, da, muy fachero. Un tipo, ¿no? Té para tres. Té para tres. No, no, cómo te para tres. No, no. Mirá, cómo es la pinta. ¿Ves? Tírese con vos. Ah, tira canchera. Para abrir esa persiana americana. Tiene un levant en el ego encima. Con la camperita de cuero. Relajá, relajá vos. No, qué es cierto. No, yo voy a relajar. ¿Cómo te cae la araboz? ¿Cómo te cae ella vos? Es una madre que me cae genial. ¿Cómo fue? Ahí, ahí, ahí. Ya si tartamudea, es re culpable. Es re culpable. Es un desastre. Vos sos paranoica. Yo lo conozco cuando tartamudea porque está mintiendo. No. Tengo que cuidar las palabras porque vos querés todo. Pero, ¿por qué? Pará, pará. Pará, a ver, pará. Pregunto. Me imagino que vos no habrás estado nunca con un papá de colegio, ¿no? Ay, apagále el agudo, por favor. Yo voy, lo saludo, hablo. A ver. ¿Estuviste con el papá narando? Es normal. Ya estuvo con otro papá. Ya estuviste con otro. Pará, porque, viste, hazte la fama y échate a dormir. Es como, si ya estuviste, armaste un quilombo en algún matrimonio, es como... Sí, sí. Yo no armé ningún quilombo. No. Vos no armás nada. Vos va, picoteás, agarrás. No, 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 no. Bueno, pero él también es todo un galán. ¿Quién es todo un galán? ¿El marido de ella? Sí. ¿Qué te dice? No pasó nada. ¿Qué te dice? Hola, risitos de oro. No, bueno, viste lo que está. Hola, mi corazón. Oh, qué linda que estás hoy. Ay, yo lo tengo que escrachar en la calle corriente. No, ¿cómo? No. Tengo que poner una... ¿Cómo? No cortas. Pará, pará. Primero que sos una celosa así. Paren, chicos. Celosa. No soy celosa, vos sos un chanta. No, sí, sos una paranoia. Marisa, Marisa, pará un segundo. Eh, Lara, a ver, vamos a hablar. Sí. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Dás la situación así en la puerta del colegio como para estar encarando cual boliche cinco de la mañana? Digo, ¿dás esa situación mientras esperás a los chicos? ¿Dás como esa tensión de... Yo tengo esa cara. ¿Vos creés que yo voy ahí a encarar? No, no, porque si me están acusando... Sí, tenés cara de zorra. La pregunta. Igual si la... Una bomba. Tienes cara de zorra, se ve, ti como zorra, y sos una zorra. No, no. Viste una zorra. Así como vos. Vos te metiste con un tipo casado y sos una zorra. No, pero yo con él estuve, Nico. Ella no estuvo conmigo, estás inventando. Pero pará. Una simple charla informal. Vale, me dejan arrancar el programa. Ponemos, Nico. Yo todavía no lo puedo arrancar. Yo quiero saber si hubo infidelidad o no hubo infidelidad. No. ¿Vos estuviste con el marido de ella o no? No, yo no sé qué inventan, ¿no? Hay onda de hola, qué tal. Onda de, onda de... Mira, viste cuando uno dice... Uno cuando va y pica algo, dice, qué rico queso, no lo vuelvo a probar. Viste, sí. Pero yo nunca lo probé. Pero es un queso... Viste, cuando uno va a tenser a la vez, va por Bariloche y siente ese lorcito de chocolate y dice, este bomboncito me agarro, no, me estoy cuidando, no, no lo toco. Pero me lo comería. Es tentador así a ganar... No, no respetás nada, no seas mentirosa. Bueno, va a ser la palabra de ella con el ch... Ese que ch... ¿El chirulete? Ah, el chirlero. El chirlero. Le mando una foto por el chirlero. Pero pará, yo no sabía que había un chirlero. Le mando una foto que... Pero espera, espera, espera. ¿Qué chirlero? Hemos encontrado una fórmula que es un éxito en este programa. De verdad que hace... ¿Cuánto estamos al aire nosotros? Y seis años. ¿Cinco o seis años? Seis. No lo puedo creer. Un montón. Esto es séptima... ¿Por qué seis años en séptima temporada? Tampoco lo puedo creer. Igual... Bueno, estamos hace 70 años con ustedes. Somos muy buenos por eso. Si esto no es real. Díganme... Mostrame esa cara. Mostrame esa cara. ¿Sabés que sí? Mostrame esa cara. Mirá, mostrame esa cara. Una bomba. Mostrame esa cara porque digo... Qué diente. Esta mujer vive la vida. ¿Se dio cuenta? Pará, escuchá. No, pará, pará. Ah, bueno, bueno. Dejámosla. Pará. Pará, pará, corazón. Pará, dejámoslo hacer un ejercicio. Mirá la cámara, por favor. Esta mujer vive la vida. ¿Eh? ¿Qué? No, se llama Trollas. Te dice... No, no. No faltes el respeto, te pido. Porque te voy a tener que echar al programa. No, eso es un tema tuyo. Sí, no faltes el respeto. Y menos entre mujeres, chicas. Claro, por favor. Pero, esperá, en todo... O sea, ellos se están riendo en mi cara y todo. Es muy difícil, Marisa. Está difícil. No, Rolo, no es así. Lo único que digo... Pará, pará. No, pará. No es así. ¿A Rolo le hablás? No, sí, es así. Le falta decirme a Torranta. No. Rolo. Y bueno. Y bueno, por ahí no será. Rolo, hacelo fácil. Una vez. No. No me arruines el programa. No me arruines el programa. Es increíble. Sos una cama elástica. Te tiro y rebotás. Volvés, volvés. Es impresionante. Pero, Nico, entre nosotros... Pará, dejáme preguntarte algo, corazón, que hace dos horas quiero preguntarte. Mirá la cámara. Yo de esas mujeres que se dio cuenta de que para ser feliz no necesitas estar al lado de un hombre. Sos feliz por vos misma. Sí, la verdad que sí. Soy feliz así. La estás pasando bien. Sí, la estoy pasando bien. Te encontraste con vos. Estás en un buen momento. Tenés buena energía. Erradías buena vibra. Estás en esa, ¿no? Sí, tranquila. Ahora, también estás en esa de la vida es una sola, hay que disfrutarla. A los maridos ajenos. Si pinto una aventura, pinto una aventura. ¿Estás en esa o no? Como diciendo, bueno, la vida, yo no sé cuándo vuelve a pasar. Tenecito, me subo acá. ¿Cómo? Me como a Gabo. No, 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 no es me como. No es un pastel de papa esto, ¿me entendés? No, claro. Correí con pastel de papa. ¿Eh? No, ahí está. Que no, ella está paranoica. Ella está paranoica. Claro. Siempre es la insegura. Claro. Háblame de ella. Porque para algo agarró el celular, estará con otra. El mambo es de él con otra mujer, que yo no hice nada con él. Ay, hay onda. ¿Y si es otra? Ahí. ¿Y si es otra? Si es otra, son dos. Porque ella no es inocente. Con esa carita de... No, pero vos te haces el balanto y ahora me traen a mí acá acusándome. Ah, le traen el quilombo a ella. Pero pará. ¿Y yo qué tengo que ver? No, no. Él mira para atrás. Hablá, Gabo. Pero yo... Este Gabo Cerati es tremendo. ¿Qué tienes, Gabo? Déjame esto, por favor. Fer. Sí, la gente escribe en Scratchado SDP. Opa, qué chulara, dice. Ustedes se dan cuenta el idioma que están hablando ahora. Por culpa ya saben quién, ¿no? Gracias a mí. Fer.lalocu. Ay, guau. Ay, arroba. Fer.lalocu. Opa, vos imaginate a la Real Academia Española de mandarle este texto. Opa, cu, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué chú? Opa, qué chú. ¿Qué chú? ¿Qué chú? Opa, qué chú. Sí, qué chú, qué chú. Sería como... Opa, para, para, a ver esto. Qué chula la de... Dale, ya. Pará, pará, a ver, dale. No hay nada peor que el escrache social o la condena social. Si se lo merece, que se la banque. Para mí está con otro, dice Javier. Dame una más, a ver. No hagas lo que no te gustaría que te hagan a vos. El mal regresa y nadie se va de este mundo sin saldar sus cuentas, dice Daniel. ¿Te vas a hacer cargo o no te vas a hacer cargo? Gabriel, decí con quién estuviste. No puedo hacerme cargo de algo falso. Chuyito, ¿qué pensás de él? No, yo pienso lo siguiente. Que ahora la gente está muy expuesta en los chats. Hay mucha falta de respeto. Hay mucha falta de límites. Hay que aprender un poco de cómo era antes. Que vos solamente a los padres, a los chicos... Pero mandabas un correo a Andreani antes. A los padres, a los chicos, los veías en el acto de la bandera. Y no pasaba de ahí, en el acto del 9 de julio, en la independencia. Decías, bueno, va, señor Scorso. Vos decís que antes no vi infidelidad. Qué buen promedio su hijo. Ahora no, ahora muestran la bombacha en el chat de mami. Quizás se sabía menos, Chuyito. No, no, se perdió el límite. ¿Qué tiene que ver? Que una mamá tenga que estar hablando con el marido de otra. ¿Está mal? Está obvio que no. Porque encima no... Pará, pará, pregunto. Pará, pará. No pasa la tarea. Pasan fotos de vos. Pará, pará, pará. Se me tiene respeto, límite. Paren, chicos, paren, paren un segundo, paren. O sea, ¿y por qué está mal? Te pregunto. Porque no deja de ser el marido de otra. No hay que hablar con el marido de otra. ¿Y si el marido te habla vos? Tampoco, tampoco. La mudita. Pero ¿con quién está? Y el rojo y el rojo. ¿Con quién está? ¿Para cómo? Él está con alguien. Yo estoy casado con mi amada esposa. Ahí está, Marisa. ¿Qué amada esposa? No tengo nada por vos. Pará, pará. ¿Por qué no lo decís así? Ya todos estamos tranquilos. ¿Y vos qué sabés? ¿De qué estás tan confiado? Porque yo no soy. ¿Y si no es ella? Es que no soy. Bueno, si sabés algo, decílo. Ah, no, bueno. Ahora la querés de amiga, ¿me entendés? Silvia, Silvita, voy como... ¿Qué es lo que está mal acá? A ver, ¿qué ves de ahí? ¿Qué está mal acá? Yo quería preguntarle a Lara. Hola, Lara. Lara, Silvia Freire. Hola. Hola, tesoro. Sin detalles, quiero llevarte al lugar donde vos alguna vez te sentiste celosa, insegura, con miedo de perder a la persona que amabas. ¿Podés ir a ese lugar? ¿Sentiste alguna vez esa sensación? Sí, de inseguridad, sí, ante alguna infidelidad, puede ser, sí. Ok. Mirá, ese tono que usaste recién es el que me encantaría que manejaras en el programa para acompañar a una mujer que evidentemente está sacada, se arrepiente de haber escrachado de la manera en que lo hizo sin mirar a sus hijos. Si no pudo ver a sus hijos, imaginate los cagadones que se puede mandar a partir de eso. No pudo ver a sus hijos. Silvia, perdón que te diga, perdón que te diga, digo, de verdad, que esto se puede agravar todo el tiempo. Cuando uno busca un sentido lógico, uno puede estar... Mostrámelo, Brady, recorremelo con ese entusiasmo. Mirá la cámara, mirá esa donde está prendida la luz roja allá. Sí. ¿Qué opinan? Este tipo de verdad que es capaz de estar en otra. Se sacó fotos de ti. Pará, pará, pará. No jugué a por la apariencia, porque ella es linda, es inocente, porque él tiene... Pero eso lo decís vos, él está con otra y no quiere decir con quién está el problema. Mirá en el lío que me metiste. Yo no lo engañé, yo soy la engañada. Vos me metiste en los cuantos a mí. Yo no te engañé jamás. Vos sos un mentiroso. Vos sos un mentiroso. Es cierto, igual... Me están metiendo en un lío terrible. Claro, porque vos te tenés que ir de acá. Y claro. Andate. No, que no se vaya, Nico. Pará, no seas tan brava. Nunca pasó nada. Doctor Carp. Me está molestando un poquito como estamos encarando el problema. Ah, bueno. Sí, porque acá tenemos una persona, a Ariel. Se lo tomó en serio este... No, sí, porque Ariel dice, loco. Loco, yo no fui, yo no soy, yo te amo. Entonces, ¿por qué Marisa no le crees? No, no, pero ahí lo que pasa. Si lógicamente construyó una familia. No, no. Si lógicamente se han soportado otras cosas. Ahora, pará. Te está diciendo que sí creé. Doctor Carp, pregunto, 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 un segundo, un segundo. Esto lo hago como pregunta de verdad. A ver. Si viene tu mujer o viene tu marido y te dice, vos me engañaste y le decís sí. Pero así, cara de pie. Sí. Pregúntemelo, Carp. ¿Usted me engañó? Sí. Mmm, pero... ¿Qué pasa ahí? Y lo escrachás igual. Pero pará, pará, ¿qué? Yuyito, voy con vos. ¿Qué pasa? Viene, viene, se lo preguntás a tu marido. Sí. Pregúntamelo. ¿Cómo era la pregunta? Vos me engañás. No es tan difícil, Yuyito. Pero vos no te das cuenta que él te engañó por otra. Es una representación. Yo no tengo nada que ver. Pará, un segundo. ¿Tanto te cuesta, Yuyito, encarar a un personaje? Dale, por favor. Te está diciendo Magaldi, por favor. ¿Vos me engañás, Nico? Sí. Bueno, te escracho. ¿Eh? Pará, pará. ¿Y ahora qué hacemos? Pero pará, pero te das cuenta. Te escracho en todos lados. Digo, porque la más común es decir no, o hacerte la gran, la gran, la gran, la gran gravia. No, pero eso es una cosa. Pará, pará, chicas, de hablar un segundo. Estoy planteando una situación. Entiendo el enojo y la tensión, pero dejen armar, estén en un programa de televisión, si no es imposible. Ahora, vos me lo preguntás a mí. Sí. Con la intención de que yo te lo niegue, porque dudas de mí, desconfías de mí, ¿no? Y sí, quisiera que me digas que no. Y si yo te digo sí, y fue con tu mejor amiga, y la pasamos un árbol, y de hecho, mirá, acá está, mirá, 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 mirá el chat. Vengo hablando con ella hace dos meses. Ah, no, pero empiezan los gritos, hermanos, cántanos. Pero espera, espera, y vos me decís, se terminó. Sí, se terminó. Ay, bueno. Pero, ¿cómo no? ¿Así no vas? A lo que voy es, a lo que voy es, yo te gano a la conversación y a tu enojo, porque para mí, con vos, ya se terminó hace tiempo. ¿Y por qué no lo hablaste antes? Pero pará, te pregunto. Pero este es un hombre. Pero pará, pará, pará un segundo. La reacción, pues, es así que es terrible. Ahora, 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 ahora vos me decís, che, ¿es en serio esto? Pregúntame, ¿es en serio esto? Pero, che, ¿es en serio esto? No, jamás te engañaría. Porque te amo. Jamás hice esto. Y entonces, ¿por qué me haces daño inútil? No, pará, y ahora yo te pregunto. Sí. ¿Por qué vos me haces daño creyendo que yo te hago daño? Ah. ¿Qué es lo que pasa, Nico? Es horrible, cuando vos te ponen en un lugar. Aplausos de pie para nuestro conductor, el señor Nicolás Magaldi, en el show del problema. Todos los aplausos de pie, todo el país. Pero de verdad, es horrible la confianza, que a vos te hagan suponer algo que no estás haciendo si no lo haces. No, pero Nico sí lo hizo. Porque la sospecha, la sospecha arranca en el momento donde vos ya no le creíste más a tu pareja. No, no lo justifiquen, no lo justifiquen. Ahí comienza. No, eso es una excusa de pirata para... ¡Oh, te dijo pirata, Nico! No, no, no. No te lo quiere decir. Pará, pará, pará. ¿Por qué no lo decís, que nos metés a todos en este lío? No quiere decir que esto sea así. Yo estoy planteando... Yo hice lo que hice porque estoy segura que me engane. No. Es así. ¿Mari, te dicen Mari? ¿Maru? Maru. Maru, escuchame una cosa. Mirá, mami, no lo mire más, este baulaque que no lo ha más mal. No. Mirá, mami, un segundo. Lo que estoy planteando es... Yo creo que lo de ustedes ya terminó, es el momento donde empezaste a desconfiar y ya crees que está con ella, que está con un árbol, que está con la pantalla. ¿Quién está? ¿Quién tiene motivo? Este es el motivo. A ver, Fer, ayúdame, por favor. A ver, voy yo. Lara... ¡Uf! Lara, papá. Lara, ¿cómo le dice? Vos también sos un... Vos también. A ver, hola, hermosa. ¿Cómo dice que le va? Aparte él habla así, ¿no? ¿Cómo dice que le va? Raro habla. A ver. Hola, Gaby. Y unas caritas. Todo muy bien, ¿y vos? Y un corazón. Qué linda que estabas a la salida del cole, se me fue el frío. Y dice, y pone fuego como que está plantiendo un asado. Sí, a ver. Ay, qué lindo, gracias. Y una carita colorada. Vos también estabas... Paren, paran, que está leyendo Fer. Sí, dale, a ver. Por favor. Vos también estabas muy lindo, también. ¿Te puedo mandar unas fotitos que es algo más lindo? Dale. ¿Qué era? Eso. Dice, me voy a producir y te voy a mandar las más lindas. Ay, mirá, te quiero decir algo. Para, Yuchito, para. Mandate esas fotos feas que pusieron acá, ridículas. Para. Paren, para. Paren, para. Yo juro que yo no mandé nada. Y la cosa no termina acá. No, no recuerdo eso. No, es como... No, yo no recuerdo haberle hecho un chat. O sea, vos le mandás una foto. Jamás le mandé nada. No, es verdad. Ay, me lo he inscribido. Yo tengo que estar acá en este lío. ¿Con quién te escribís? ¿Por qué no lo decís? Yo no me estoy escribiendo con nadie. Pero con vos. Lara, vos no sos Lara. Ya no suele haber anotado de alguna manera mi nombre. Yo no soy. ¿Vos no sos Lara Cole? No. No, no está bueno que mientas. Yo soy Lara, pero no soy la que figura de esa chata. ¿No sos Lara del cole? Hacé este cargo y arreglá tus pedidos. Para, no sos Lara del cole. Poneme la prueba donde está ella viéndolo. ¿Cuántas Laras hay? Yo soy Lara, pero con la que él se escribe ahí. Ah, sos Lara con H. Claro. ¿Sos Lara Croft? Hay tantas Laras. Laras. Dejame ver esto. Dejame, mirá, perdón. ¿Esta sos vos? Decime, porque acá todo esto cobra más sentido. Decime si sos vos. Lara, decime si sos vos. A ver. ¿Sos vos? Ah, pero mirá cómo se hace el lío. Ah, bueno, pero yo voy a buscar al nene. ¿Sos vos? Mirá el acercamiento que hay acá. Nada, dos metros. Yo lo veo normal. A ver. Esto, lo voy a matar. ¿Qué tocadas? Ay, mirá. ¿Qué tocadas? ¿Qué te genera eso, chuchito? ¿Qué pasa? No, no ha tocado. Dig nada. Le he saqueado con el pelo y me estaba agradeciendo. Hay mucha gente que para hablar le gusta tocar. Ah, toquetón. Bueno, él es así. ¿Qué vas a tocar? Él es así, pero no tenemos nada. ¿Y vos cómo sabés que él es así? Pero él tiene que decir con quién es todo dejarse de hinchar. No ves que... A ver, chuchito. A ver, un segundo. A ver, chuchito. Acá hay un tema. Desde que el momento que Gabriel se saca la foto semidesnudo, él está diciendo, este cuerpo está disponible. Para, para, para. Para, para, para. ¿Está chequeado eso? A ver, Fabi, vení, por favor. Ah, haces un ingreso. ¿Qué tal, Pardo? Bienvenida. Buenas. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Llega este temprano, Fabi, hoy, ¿eh? Sí. Bárbaro, ¿eh? Sí. Bárbaro. Bueno, al fin, ¿no? Un lunes que no falta, porque es tremendo esto. No viene nadie. Pregunto. ¿Cómo saludás vos? Buenas. Buenas, buenas, buenas. Pero a vos te molestas. Buenas, buenas. Buenas. Buenas, Nico. ¿Cómo andás? Buenas. ¿Qué haces? Che. ¿Qué haces? ¿Todo bien? Póneme seis kilómetros, ¿no? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. Vos también estás hablando así que chú. Es re chú. Es la fiebre del yodo de problema esto ya. Pregunto. Nos vamos contagiando. Pregunto de verdad. ¿Está chequeado por la producción que hay un contenido que no se puede mostrar? ¿Se ha visto? ¿Lo han visto ustedes? Porque se está hablando de algo que no sabemos si es cierto y ya lo damos por hecho. No, hay fotos. ¿Subidas de tono? Ay, no. Vamos a ver un video ahora. Son tremendas. Son tremendas. Sí. Horrible. Eh, perdón. ¿Da feques del señor? Sí, sí, sí. Tiene mal gusto para sacar la foto. Tiene mal gusto para sacar la foto. Sí, foto de mal gusto. Es pantoso. Es pantoso. Con poca ropa. Cuando te saco a vos, pero cuando... Eh, para. Para. Mira la cara. Mira la cara. No, no. No puedo creer. Está ofreciendo su cuerpo. ¿Podemos hacer algo? Está andando por todo. Le voy a pedir algo. Sí. El Departamento de Informática de los lunes trabaja o no? Sí. Horario reducido, pero trabaja. Ah, ¿está Lucho a cargo de todo eso? Sí, sí, sí. ¿Y Lucho dónde está? No lo veo. ¡Lucho! A ver si me ayuda. Ayúdenme un segundo. ¡Lucho! Voy a proponerles algo a nivel producción. Lucho, primero, bienvenido. Ustedes saben que es nuestro nerd tecnológico. Sí, ¿cómo sabe Lucho? Si no fuese por Lucho 8.0, acá este programa, que ya se cae a pique hace dos horas, ¿no? ¿Por qué? No, digo, si no fuese por usted, por el desarrollo tecnológico, la información que la prometo, nos caemos a pique, ¿no? Exactamente. Bueno, no. ¿Por qué me dices por qué como...? No, no. Habla de caer hacia pique y yo estoy trabajando. Vino Boyolmi con un cambio de pantalla, lo estoy haciendo y usted me llama diciendo no sé qué necesita. Paso por acá y siempre me llama, no sé qué quiere. ¿Usted está trabajando con Boyolmi y con Teté? Le mando un beso a Teté. Ayer tuve una charla con Teté Hermosa, una genia. Le mandamos un beso. Ahora pregunto. ¿No sabía que usted estaba por otros programas también? Yo trabajo para el canal. Ah, usted es del canal, no es nuestro. Ah, ok, pregunto Lucho, una pregunta. ¿Quiere que sea suyo? Sí, claro. Hay otro. Exclusivo. Otro caché, claro. Claro, quiere que sea solo doy yo del problema, hay otro número. Contrato de exclusividad. Mira, eso lo solucionamos acá, si hay algo que sobra. Y bueno, solucionemos lo, no hay ningún problema. Bueno, pregunto, vamos a avanzar porque de verdad que los tiempos corren, no quiero dar vueltas, ¿sí? Si yo le pido el celular a él, a ella o a ella, a quien sea. Sí. Nosotros estamos en capacidad de entrar y... A ver, ¿cómo decir? Si se lo doy a Yuyito o a Carp o a Silvia y quizá estamos cuatro días y quizá detectamos una foto, pero yo sé que usted tiene un soft que permite como escanear el celular en 15 segundos y te dice te separa por carpeta, foto, video, chat. Podemos, sí, sí, podemos encontrar cosas fuertes en los teléfonos. Cuando la gente se presta a eso... Cosas borradas, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Me tiene que dar un tiempito en hacerlo, pero no... ¿Cuánto? Un poquito más. ¿Es nuevo el software ese? Sí, sí, sí. ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo hace? ¿Cómo, cómo hace? Señor, lo tengo que... No sé, explíquemelo. Bueno, no me nombran. ¿Por qué se nombran conmigo? No se entiende, Lucho. Necesito los dos teléfonos. ¿Usted trabaja en el 9.com.ar? También la página de acá es... Sí, por supuesto, señor. Ah. Bueno, está bien. ¿Cómo estamos hoy, eh? No, pero parece que ahora estamos dudando de lo que hace cada uno. No, no, no. ¡Uh! Tampoco me voy a... Bueno, Lucho, más respeto. Porque no se enoje mucho. No entiendo que ella me haga así, pero que usted ya dude en lo que yo digo. Más respeto con el conductor, ¿eh? Está, gracias, Lucho. Solamente pregunto... Si usted trabaja en la página... Si puedo agarrar los dos teléfonos, puedo hacerlo, señor. Y los puede abrir, los puede chusmear. Sí. ¿Puede tener algo encriptado, un celular? Digo, por ejemplo, tengo un código... 441-525. Obvio, me doy cuenta de todo. Enseguida hay que chequear si hay dos conversaciones que sucedieron, básicamente. ¿Usted podría hacerlo? Por supuesto. Yo lo puedo. Necesito así los teléfonos. Así te lo dejé de la memoria. ¿Vos tenés tu teléfono? Yo sí. ¿Me lo podrías dar? Sí, obvio. ¿Y dónde está? Ah, no, acá no. ¿Lo tiene producción? ¿Quién lo tiene? Lo tiene Fabi Pardo. Pará, ¿y el tuyo vos lo tenés acá? Bueno, dame el tuyo, el próximo. No, yo no tengo problema. Es que es raro que te guardes el celular ahí, ¿eh? No, bueno. Está bien, está bien, está bien. Muy sospechoso. ¿Está bien? ¿Puedo tocar así? Sí, sí. Sí, sí. Sí, después... Alcool. Cuidado, cuidado, que ella tiene conversaciones y después se las olvida. Pará, pará. ¡Ay, mira, no! ¿Tenés el tuyo? Sí. Y si con ese chaleco el inspector Gadget, olvidate, ¿cómo no va a hacer el celular? Encima lo entregan así como... Increíble, increíble. Pero perdón, Lucho, ¿no vas a hacer transferencias bancarias? No, por favor. Ahora mismo lo termino con esto de que estaba haciendo y lo necesito hacer. ¿Pero qué termina así con la pantalla de Boyolmi y después con nosotros? Estamos al aire, pues. Necesito actualizar un GPS del Turco de García que justo apareció. Ah, bueno. Y después me pongo con esto. ¿Está perdido el Turco de García? Se pierde en el... Se pierde en el... A veces no aparece. Exactamente. Pero el cambio de pantalla de Boyolmi primero. Pero está cómoda. Pónganle el micrófono a Fabi, por favor. Nosotros estamos al aire y tenemos periodo. Lo pueden arreglar afuera, lo podemos hacer rápido. Por favor, le pido. Producción, producción. Gracias, gracias. Para que vean el nivel de producción que tenemos. Una genialidad de esta producción. Todos tiran para el lado que les pinta, en realidad. Sálvese quien pueda acá. ¿Cómo, Cart? Sálvese quien pueda. ¿Cómo? Sálvese quien pueda. Sí, por favor. ¿Qué le pasó en la cabeza? Un accidente doméstico. Ay, contálo. Le hacen un lunar en la cabeza, en serio. No, no. Me está haciendo un cuerno, me parece. ¿Es de alce ese? Y bueno, nadie se salva de los cuernos. ¿Eso es un monstruo convenio? ¿Qué se siente? ¿Se la dio? Terrible. ¿Pero qué? ¿Estaba alcoholizado usted? No. Estaba buscando una pala para barrer. Estaba buscando un chirlero. ¿Una pala? Sí. ¿La pala para barrer? Estaba buscando la pala y le pasó esto. Este no está hecho para trabajar. Claro. Él no está hecho para trabajar. Pregunto. Déjalo hablar de mí. Pará, pará. Tengo una pregunta. Es un ridículo, Gabriel. ¿Puedo hacer una pregunta? Ay, mirá, en eso coincidimos con la verdad. Son re amigas, ¿eh? Ay, son re chú. Estás poniendo acá todo un lío con quién sabe con qué mujer te andás hablando. Se la agarró con vos. Arreglátela con ella. Ah, bueno. No tiene nada. Pobre infeliz. No tiene nada que ver. No sabe nada. Silvia y Yujito hicieron hincapié recién en esto. Y la verdad que no son solamente ustedes los que sufren. Quizás ustedes se lo toman como una cuestión amorosa nada más. Y me gustaría mostrarles esto para que se den cuenta hasta dónde llega. Miren esta situación, ¿eh? Hola, papá. Hola. Esta es tu hija. Bien, ¿vos cómo estás? Bien, ¿vos qué tal? ¿Todo tranquilo? Bueno. Contame. ¿Qué tal? ¿Qué es eso? Me está volviendo loca con esto. ¿Vos? Le mandan eso. ¿Qué? Maestro del amor. Maestro del amor. ¿Le gritan? No le des importancia. Martina, perdón. Hija de tigre, le ponen. No, no está volviendo. No. Eso es lo que generó ella. El bullying que le hace la nena. No, eso es lo que generaste vos porque me metiste los cuernos. Si no te acordaste que tenés hijos, nada. Y la nena va a la escuela. Es tu culpa, no me eches la culpa mía. Ahora soy la loquita, la desquiciada. Sufren los chicos por tu culpa, por andar esqueletando un mes. No, por tu culpa, que me metiste los cuernos, querido. ¿Quién anda por la calle? ¿Quién anda por la calle? Las señoras. Ay, mirá. Los hombres. Balán, balán. Pero así tengo que ir. Pero eso es un 5% de lo que vos te merecés. ¿Y la nena? ¿Y el nene? ¿Quién piensa? ¿Por qué no te acordaste ante vos, querido? Tenemos que hablar. No tengo que hablar nada con vos. Por los chicos tenemos que hablar. Más que nada. Hablá, dale. No puede ser que lo que vos has generado en la escuela, a los chicos los vuelvan locos. No, pero ¿quién lo empezó? ¿Cómo viste el video? ¿No querés hablar? Me supera, no voy a hablar con esos chicos. Les hacen bullying a los chicos. Es poco. Te está tirando window en este momento. Sí, chao. Quiero que vean esto. Que de verdad, esto es hasta ahora lo más espantoso que he visto en la historia de este programa. No hemos visto nunca algo así. Ay, no. La verdad que nunca lo hemos visto. Quiero que lo analicemos con los especialistas. A ver, miren esto. Un árbol. Un árbol. Ahí está. Ay, mirá. Todos van a saber quién sos. Mirálo. Y bueno. Este sos vos, ¿no? Sí. Gabo. Bueno. Soy yo. Él ya se puso con esa foto ridícula. ¿Qué te dicen? Todos van a saber quién sos. Ridículo. El papelón. Ridículo. A ver, ¿qué más? Menos mal que me fui a hacer una semana. Traidor. Ay, no. Es lo que le ponen en la puerta de un cibercafé. Es bueno. Traidor le ponen. Mirá acá, hay una señal de tránsito. Decís que están cerrados los shoppings. Traidor. Traidor le ponen acá. Con la banderita. Mirá, traidor. Mirá con la banderita como llegó el final. Es metafórico. Llegó a la meta. Llegaste a la meta, hermano. O llegaste al final y te la diste en la carrera. No sé. Mirá, mirá. Traidor. ¿Cómo no puedo achar? A ver, Silvia. A ver, Silvia. Ya voy con vos, Yuyito. Está espantada. Está en shock. A ver. No puede más, Yuyi. Vuelvo a Marisa. Marisa, mirá. Te voy a decir algo personal. A mí me afecta mucho cuando los casos del show de problema incluyen la vida de otros, y sobre todo si son los hijos. Vos tenés que hacerte responsable de los actos y los errores. En un punto del programa dijiste, sí, la verdad que me salpé, estaba re loca, no pensé en mis hijos. Y ahora, otra vez, el ego te vuelve a meter prisionera dentro de un placar. Y solamente por orgullo, por amor propio, por odio, por rencor, es toda la bolsa del ego que maneja para hacer lo que hace destruir. Estás destruyendo la vida de tus hijos sin atender. Que vos tenés que actuar diferente, más allá de lo que haga este tipo. No interesa, yo tengo que actuar correctamente. Bueno, pero no pude, ¿no? Qué fácil decirlo. De otra manera, porque me superó. Te desbocaste. Me lastimó, me hiciste, me lastimó mucho. No, no, no lo veo. No es el tipo que conociste vos, ¿no? No, 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 no. No es el tipo que conociste. El tipo le arruinó la vida. A ver, a ver, Chuchito. Ahora, yo digo una cosa, ¿no es el mayor acto de amor escrachar a alguien? No. Ay, sí. Sí, es como decirle, te amo, te amo. No, no, no lo puedo soportar. Te pego esta foto, te pego en el árbol, te pego... Si la pareja ya arranca con, Chuchito sos mi vida, casate conmigo en una pancarta, sepárate. Llega un momento. ¿Vos decís? A mí me va. En la muerte. ¿Te gustaría una pancarta que diga, Chuchito sos mi vida? Me gusta el hombre de acción, que diga, Chuchito sos mi vida, un man de flores. Sí, lógico. Basta con esta pasividad. Bueno, te vamos a poner un pasacalle acá en Conde. Chuchito te amamos. Te amamos, Chuchito. El equipo de show, no te vayas nunca. A ver, doctor, ¿qué pasa? ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué le pasa si se mueve la mano? Es que necesito escribir algo en forma urgente. ¿No tiene birome? No tengo birome. El primer abogado que no tiene birome. El único, el metí único. Nunca lo vi. A ver, ¿qué quiero escribir? Un marcador, mirá, ufa. Un marcador, sin error de ortografía, por favor, que chequénlo antes que saca el aire. ¿Qué va a poner? A ver, ¿qué dice acá? Ay, qué nervios. A ver, ¿qué dice? Ay, no. ¿Qué dice acá? Te amo. Te amo, Chuchito. Sí, un solo problema, es casados. Amo, vas y nada, Chuchito. Casados, no. Por favor. No, no repitamos la historia. Por favor. Te amo. Vos sos una mujer de bien, no va, mirá el cartelito. Vos sos una torranta, mirá. No, por favor. ¿Por qué no revisás tu pareja? ¿Por qué no revisás tu pareja? Yo no tengo nada que ver. Entre una mujer de bien y una torranta. Córtenla. Silencio. ¿Qué haces acá? Ahora te vas a dar cuenta. Ahora te vas a dar cuenta. No sea falta que pregunten. Si piensa que ella viene porque hay una sospecha o porque hay una verdad. Que ya sabemos algo que ni vos sabés que nosotros lo sabemos. Y en eso nos basamos nosotros. Un hombre que viene acá a denunciar a su mujer por un escrache ante una posible infidelidad. La mujer que le dice, ¿qué me venís a denunciar a mí si en realidad vos me metiste los cuernos? Me venís metiendo los cuernos con una mamá del colegio que seguramente debe ser ella. Como una torrante la tildó a Lara que acá está en vivo también con nosotros. Lara dice, disculpada, yo no tengo nada que ver en los quilombos y las inseguridades de ustedes. Pero ahora sí, los hijos en el medio. Una de 18 años, un hijo de 12. Sufren y sufren mucho y me encanta que esté acá ella para poder hablar. Fer, por favor. Sí, vamos a presentarla a Martina, la hija mayor de Marisa y Gabriel. Martina está muy enojada con la actitud de su madre y asegura estar viviendo un calvario por su culpa. Viene a ponerle los puntos a toda su familia, Martina. Hola, Martina. Hola. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Horrible que el lugar donde vas tiene que hablar de este papelón, ¿no? Y la verdad que no sé cómo pensás que estoy. Estoy en un programa a ver si mi viejo cagó a mi vieja. Mi mamá pasa calles, puede carteles por todos lados de fotos en pelotas de mi viejo. ¡Bárbaro! No sé. Qué buen resumen. ¿Cómo pensás que...? Pero pregunto, ¿cómo...? Pará, pará, pará. Pará un segundo. Ahora dejále hablar a tu hija y te digo que te guardes tus palabras. Un ratito, por favor, te lo pido porque quizá ustedes con la sed de hablar que tienen, ni siquiera sus hijos se pueden expresar. ¿Cómo estás vos y tu hermano? ¿Cómo están? Mal. O sea, yo estoy en el último año de colegio y no soporto ir. Ya no los puedo ver ni a mis viejos porque están todo el tiempo mi mamá. Escándalo total. Es nefasto. O sea, por donde vayas encima es como... No saben ni siquiera si es real lo que pasó y viene acá. Te cayó un que... ¿Crees en tu viejo o crees en tu mamá? ¿Te metiste o tratás de no meterte? No, no. Es problema de asunto suyo. No, yo no tengo nada de ver. Pará, está bueno esto que lo sepas porque hay muchos hijos que por meterse en las parejas del padre y de la madre terminan sufriendo errores, ¿no? ¿Cuánto falta para los celulares? ¿Dos minutos? Ok. No, yo la verdad es que no me interesa. Es más, no les voy a dar ni pelota. Lo que me hizo mi vieja me pareció nefasto. Yo no te hice nada. Ahí está. Y mi papá... Pará, pará. ¿Te pareció nefasto lo que hizo tu mamá? Sí. Chuyito, ¿querés hablar con la hija? ¿Querés hablar con Martina? Hola, ¿cómo estás, tesoro? Pero yo te pregunto, Martina, ¿qué opinás vos del papá que se saca la foto semi desnudo ofreciéndose? Porque cuando uno pone algo en las redes es para que no te vea tu esposa. O sea, es para que te vea el mundo entero. No sé con qué objetivo este señor, tu padre, se desnuda frente a toda la sociedad. Chuyito, pará, pará, pará. Las fotos esas que, perdón, nosotros no damos fe de eso. La producción dice que vio algo. No es que las publicó, sino que se las mandó alguien. Hay un chat ahí para que lo comprendan. Bueno, en el chat. Peor todavía. La esposa lo publicó. Peor, peor. ¿Cómo? Ay, peor todavía. En el colegio, ¿sabes mi mamá? El padre... A ver, pará, pará. Pónganse en mi lugar. ¿Y el lugar de tu hija? En un ámbito donde no corresponde. Viste la foto con Martina. Esperá, Silvia, espera un segundo. ¿Cómo? En un ámbito donde no corresponde, donde tendríamos que estar involucrados por nuestros hijos. Él ya se galán, manda fotos, tira, tira. Pero para mí es humillante. O sea, es una humillación a tu hija, a vos, a tu hijo. Este padre es necesario que se integre todo el colegio, todo el barrio. ¿Cuándo salió eso? Te pido perdón porque no me di las consecuencias, pero no pude hacer otra cosa. Bueno, pero... Y reaccionó. A ver, Silvia, a ver, Silvita. A ver, vamos a ver qué pasa también. Nadie piensa en Martina. Martina quería... Hola, bienvenida, Martina. Yo sé lo que es una hija que sufre, así que estoy a tu lado con todo mi corazón. Y quiero que sepas que sos preciosa, vamos a partir de esa base. Gracias. Que tenés una vida por delante. Sos muy linda con toda una vida por delante. Lo que le está pasando a esta gente, aun cuando te salpique, porque no como vidrio, claro que te salpica. Claro que sí. Pero le está pasando a ellos. Te pido, por favor, que en lo que va de tu vida no te involucres creyendo que tenés algo que ver con la locura de esta gente. No, no, yo no tengo nada que ver. Los dos se equivocan. Pero en el colegio pusieron un pasacalle que decía Marisa la cornuda. Claro. Entiendo. ¿Cómo querés que no me... ¿Cómo querés que no me... Pero hija y yo que dice Marisa la cornuda. No decía Martina. Bueno, bueno, pero esperá, Silvia. No decía Martina. No decía Martina, pero esperá. Marisa es mi mamá, casualmente. Claro, a lo que dice es a la mamá, le pegan cosas en la mochila a ella, le mandan una foto con un dibujo así con los cuernos. Ahora, de verdad... Ok, entonces si querés sufrir, sufrí. No, no, espera, Silvia. No, espera, Silvia, comprate la desgracia de todos. Silvia, pero... Yo esta noche te mando un poco de desgracia de alguna de las personas que me visitan, así te las cargas todas. Se enojó Silvia. No es tu vida, querida, no te metas. Pero no se embete, a ella le están metiendo en la mochila como que no pide, no es que dice, che, pero no me cuernitos. Bueno, el padre se tendría que haber acordado... Está hablando de un pasacalle que no le corresponde. Bueno, escúchame, cuando veas así el nombre de tu mamá, cerrá los ojos y mirá para abajo, Martina, eso es lo que propone Silvia. Como hacés de cuenta que lo que pasa no está pasando. Problema de ella. No, no es así, Silvia. Cuando hay un problema familiar son todos acá. Ahora, perdón. A todos. ¿La conocés a Martina? No, la conozco de vista. ¿La conozco de vista? Sí, de vista. No me digas que vos... No, no quiero pensarlo. Ay, ¿qué? Pensalo, pensalo, pensalo. No, que no quiero pensarlo, que no. Pensalo, pensalo, pensalo. ¿Qué? Pensalo, pensalo. Sí, sí, pensalo. No, no, es que no quiero pensar que vos... ¿Qué? No, no, no puede dibujar el monitor. Si está preguntándose a la producción no lo puede manejar. No lo puede dibujar, ¿sí? Me siento muy Magaldi hoy. No, no, no. Quiere dibujar la Silvia, está loco, no lo puede dibujar. Quiero representar. ¿Qué te pasa, estúpido? Por favor, explíquense. Un segundo, por favor, por favor. Explícate, Nico. Tenemos que tomar una decisión. Ay, sí, Nico. ¿Cuánto falta? Un minuto. Otra vez dos minutos, hace cuatro minutos fue uno. Ah, eran más y ahora quedan dos minutos. Ok, perfecto. Estamos chequeando dos celulares. ¿Me pueden confirmar si apareció algo? Por lo menos sabemos si hay algo, si hay algo que vincule. Seguro que hay algo. A ver, espera, espera, espera. A ver, Fabi, un segundo. Yo tengo que menor duda todavía. Silencio. Hace su entrada. Hay algo, tenemos una novedad. Puedes decir, Chessy, dirá. Sí, lo único que tengo para decirte es que apareció algo. Lucho lo está terminando de confirmar. Es como que me diga así, tenía un juego de ajedrez, ¿me entendés? Digo, qué es eso, no sé. Apareció algo muy fuerte. Ay, no. Todo lo que me dijo. ¿Algo que vincula a alguien? Este Lucho, ¿cómo sabe? Entonces te dijo más cosas. ¿Ves que yo te pregunto y vos me decís que sí después? No, bueno, pero yo te puedo decir todo. Bueno, pero contámoslo. Tenemos la Lucho. ¿Pero vos te das cuenta lo que es el paparulo de Lucho que está arreglando una pantalla y no está haciendo lo que tiene que hacer? No, 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 no lo insultes. Estás todo el día ahí, ya que no estés, hablemos mal de él. Sí, está bien eso. ¿Sabés cómo le va a llegar este mensaje y va a querer venir acá? No, 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 no. Nunca sea la mal... Jamás. Por favor. Salvo que sea alguien del control. Por favor. Los que estamos acá, ¿no? Ah, el control es otra cosa. El control es otro mundo. El control es otro mundo. Gracias, Fabi. Preguntale a Gabo. A ver, Gabo. ¿Qué cosa? Tiene que saber lo que encontraron y vos tenés que saber lo que encontraron. No sé. No dije con tu teléfono tampoco. ¿Ustedes hablan? Siempre. ¿Usted? No, con él, con Marisa. Mirá como casi pisas el palito. No, no, no. Por favor. Pará un segundo. Cuando vos confías en tu papá, te estás riendo porque decís que mi papá es un escándalo. No, y no sé si ahora confío tanto en mi papá. ¿No confías en tu viejo? Y vos sos una rompehogares. Ah, rompehogares. ¿Por qué es una rompehogares? ¿Qué sabes de Lara? No se confía en mí. Pará, pará. ¿Qué sabes de ella? Y si vos estás haciendo lindo con hombres que tienen familia... Uf, no está bien. No está bien. Yo lo saludo por cortesía. Hay que ser cortés. Ahora, perdón. Hay que ser cortés o no, Nico. No es la primera ni la última mujer ni el último hombre que alguna vez engañó. No. No es la primera ni la última vez que pasa algo. No es la primera ni la última mujer que escracha al marido que le metió los cuernos en el chat. Pero vos te fuiste de mando. Yo no te metí nada. Vos te fuiste de mando. Volí otra gente que no tiene nada que ver. Pero pará un segundo. Marisa, ¿y si de verdad te inventaste una película que nunca existió? No, yo la inventé. Es muy fácil. Dame una prueba. Es muy fácil. Dame una prueba. Yo lo vi, lo vi en el celular. Ya lo van a ver. Yo le vi un chat. Con ella al cole y yo no soy... ¿Pero qué? ¿Ya pasando como se hubiese sucedido? Primero, si yo le mando una foto en Corpiño... Bueno, 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 bueno. A ver, Fer, por favor, dale. Sí, señor. Mucha gente está escribiendo en escrachado SDP. Es un claro y tremendo infiel el tipo. Aparte de pocas palabras para no pisarse, ¿viste? Justito. Me están diciendo que hay un cartel acá a la vuelta del canal que dice... A ver, Fer, ¿qué dice acá? Ay, traidora. ¿Te gustó a mi marido? No. Que te haga el... ¡Uf, no! Muy bien, muy bien. Esa con eso al aire, chico. Muy bien. ¿Quién lo hizo? Marisa, la felicito. Me preguntan a mí y después me retan a mí. Está buenísimo. Hola, Nico. Hay que tomarse una licencia, ¿no? Me están diciendo hay un cartel reinteresante para poner y ahora... Sí, lo vi yo y mandé la foto y dirá... Pero yo pensé que era... Yo no lo mandé. ¿Qué hacemos con esto? A ver, déjame ver esto. A ver qué tenemos acá. A ver. A ver, más gente. Escribe en escrachado SDP. ¡Sandy! Sandy dice... ¡Qué cara rota es el tipo! Yo si soy la mujer, le hago lo mismo, dice Sandy. Dame uno más, a ver qué tenemos. Pará, pará, pará. Marisa, por favor. El marido busca a alguien para deshacerse de la esposa, que es insoportable y encima es tóxica, dice. ¿Cómo le van a decir insoportable? Dame uno más, a ver. Más gente escribe en escrachado SDP. No hay nada peor que una mujer dolida por un desamor. Si ya fuiste, déjalo al pobre hombre ser feliz, dice Richard. Ahora, miren esto. Mami, andate con toda la mami, toco todo. Y si esto es así, y si pensamos mal de vos, mirá, Fer, le da. A ver qué dice este... Para mí que la infiel es la mujer y proyecta su infidelidad en el pobre hombre. Eso dice Héctor, con el hashtag escrachado SDP. Soy yo la basura. Vos mandás fotos con artefactos raros y yo soy la loca. Chirlero, señora. Chirlero nunca me compró a mí un chirlero. Los tenía para usar con vos, pero vos te anticipaste. ¿Te piste la foto y listo? Mentiroso. Me arruinaste la sorpresa. ¡Mentira! Y aparte la involucra salida. ¡Qué caradura! Es increíble. Es increíble. De verdad que parecés una momia, hermano. No te entra una sola bala, loco. No, no, sí. O sea, de verdad que lo... Estoy afligido. Está jugado. Afligido. ¿Sabes lo que es ir por la calle? ¿Estás afligido? Mostrá, mostrá tu cara. A ver. ¿Está afligido? A ver. ¿Está triste? Para mí estás sin dormir, hermano. No, es un cararrón. De la angustia que siento. Vino de jirafa, ¿eh? Me la contengo. No, no te contengas nada. Si no se puede contener, mandar fotos. No te contengas la angustia. Y la bronca de volver al barrio. Míralo bien. Pará, míralo bien. Pero, pará, andate de otro lado. Pará, pará. Decime lo que sentís, decime lo que querés a tu hija, a tu hijo, a tu familia. Yo lamento muchísimo toda esta situación que has generado tú. No. ¿Pero qué hizo Luis Miguel hablando, hermano? Está mirando la serie. ¿Conocí nervioso? Ahora le agarró por la poesía. ¿Conocí nervioso? ¿Qué hago así? Jamás me dijiste. Arruinaste la familia. Prepárense. Pará, pará. ¿En cuánto está el celular? ¿En cuánto está el teléfono? ¿Qué? ¿Ya está viniendo? Por el pasillo. Listo. Seis horas más. Sí, dijeron dos minutos. Es largo el pasillo. No pueden asociar la estén grande acá. Háganlo más corto. Es muy grande el pasillo. A ver, eh... Aparte, en Instagram le pone cositas, Fuguito, carita, corazoncitos. Pero pará. Aguantá. Tranquilame, ¿qué? ¿Qué son los sociales? Estás inventando. ¿Y si vos sabés todo? ¿Tenés una paranoia? ¿Eh? ¿Y si vos sos cómplice de tu mamá? Hablá, Martina. No va a ser la primera vez que un hijo sepa que algo está pasando. Hablá. ¿Y si vos sabés algo? No, yo no soy como mi mamá que revisa los celulares. Pero vos sabés, ¿no? Vos sabés todo. Escuchala. Ya sabés lo que pasó, ¿no? ¿No lo querés decir para que no se separen o qué? ¿Por qué haces así? ¿Había un mosquito? ¿Qué pasó? No sé, como que hiciste una mosca, ¿viste? No sé qué pasó ahí. A ver. No, no, ellos quieren lo que quieran. ¿Y por qué hiciste así? No, porque había un... Ah, ¿había un bicho? ¿Estás mintiendo? No, no. Sí, la agarramos. Está mintiendo la chica. ¿Por qué tengo que creerte a vos? No, es que... Y quizás yo... Pará, pará, pará. Muy difícil. Pará, pará. ¿Y si de verdad? ¿Cómo? ¿Qué? Dicen... Está beboteando. ¿Esto es bebotear? ¿Qué? ¿A quién? ¿A Nico? Pará, no, no, no. Por favor. ¿Y si vos sabés todo? Hablá. No, no, no. Yo no sé nada. A mí me trajeron a un programa. ¡Ah, te trajeron! Listo, perfecto. Listo, listo. Listo, listo. Listo, no, ese es el camino fácil, ¿me entendés? No sé nada, claro. ¿Y cuándo te vas a hacer cargo? Tenés 18 años, ya no tenés 12 como tu hermano. Claro. 18, contá lo que está pasando. ¿Qué está pasando? ¿A quién querés más? ¿Que alguna vez lo viste chapar y no tenés más de decir cómo? Digo, ¿por qué es tu papá? ¿Alguna vez o no me digas? ¿Qué qué? No, no. ¿Sabés qué estoy pensando? ¿Qué? Lo mismo que usted piensa. Lo mismo, ¿eh? Ay, decílo, Nico. Sí, sí, sí. Lo hagas así de vuelta porque digo... ¿Qué? Perdón, mirá la cámara. Mirá, mirá, mirá ya la lucecita roja. ¿De verdad te digo? Sí, ¿sabes qué? ¿Se te cayó la careta? ¿Cómo sabemos que vos decís la verdad? Si también sos hija de tu papá, de tu mamá... Yo no dije ninguna ni verdad ni ninguna mentira. Yo solo vine acá a expresar... No dijiste ninguna verdad ni... No se acuerda nada. Es más, yo no voy a ponerme lo que provocó mi mamá. ¿Cómo sé yo que vos no estás mintiendo? A ver. Se le nota afligida cómo va a estar mintiendo. Ah, pero pensé que si se nota es mentirosa, ¿me entendés? No, no. ¿Ella te mintió alguna vez? No, jamás. No va a ser la primera vez que una chica o un chico de 18 años mienta, ¿no? No, no. ¿Vos nos mentirías para salvar a tus viejos? Exacto. Tomás la hija mujer. Pero mirá, te pones. ¿Vos nos mentirías para salvar si a tu papá le queman las brazas y las manos? Sí, sí. ¿Vos nos mentirías para poder tratar de evitar que el conflicto sea mayor? Sí. ¿Y si vos sos el problema? Ah, y ella. Buen punto, ¿eh? ¿Cómo le sería el problema? Todo cierra perfecto igual, ¿eh? Puede ser. Quizá una mentira tuya hizo que el problema este surgiera. Andás a ver si te molestaba algo de tu papá o tu mamá o para llamar la atención. Dijiste, listo, me mando una mentirita. Qué chiquitita que es. Sí, listo. ¿Cómo le habrá llenado la cabeza a ella para que ella esté en contra de mí? Listo, ahora le echar la culpa a la hija. Mirá, lo que yo no confío en nada, ¿eh? Es increíble. Vos andás escuchando conversaciones y de ahí... Señoras y señores. ¿Qué, Nico? ¿En vivo? ¿Qué? Esta papa está caliente. A ver, pará. ¿En cuánto llega el celular? Está entrando, dicen. ¿Pero qué? ¿Le tiró el isquiotidial acá que no llega? Está arrastrado. ¿Viene haciendo cuerpo a tierra? ¿De verdad? Pónganlo a entrenar a ese pibe porque no da más. Este lucho. ¿Estamos en vivo? Estamos en vivo. 14.30, Nico. Mucha gente escribe en escrachado SDP. No, te juro que me da... ¿Vos querés saber todo? Sí, te doy lástima, pena. Te doy... No, no. Me siento humilladísima. Mi hija me... ¿Sabés qué? Quería decir, me da una gana de darte un abrazo. No, macho. Quería decir eso. Abrazón. No, vos también pensás que te hablo y te peleo. Igual. ¿Qué? No te hagas ninguna de la carmenita descalza acá. Si sos... Vos fuiste la que armaste todo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que algo sabe? ¿Ves que algo sabe? Pará, pará, pará. Dejame ver esto. A ver qué tenemos acá en vivo. A ver, estamos en vivo en el show del problema. Esa calle. Todavía me falta para salir. ¿Me esperás? Eso sí quiero que... Pasemos para el otro lado. Porque acá no quiero que nos vean. Dale, dale. No quiero que nos vean acá. Che, ¿pero qué es esto? Ves que anda con todas. No, pero... Tremendo todo. Yo soy la loquita. Yo veo cosas. Yo... ¡Fabulo! No, no, Rolo. No, no, Rolo, no. Soy cornuda, pero no loca. No es lo mismo. Sí, pobre Marisa. Rolo, Rolo, perdón. ¿Es esta mujer que está acá? Y él anda haciéndose el galán, como verás. ¿Esta mujer que me estás diciendo acá? Una cosa, no. Ay. Perdón. ¿Esta mujer que está acá? Bueno. Bienvenida, buen día, ¿cómo te vas? Hola, ¿cómo estás? ¿Sos vos? Sí. Viviana, mucho gusto. ¿Cómo estás, Vivi? Hola, Vivi. Viviana. Primero, bienvenida. Para, para. No me grites, porque vengo con un humor de todo. ¿A mí me hablás? Wow. Ay, pero bienvenida. La persona que está acá al lado gritando. Sí, vive gritando. Escuchame una cosa. ¿Está por llegar algo sos vos? No sé, ¿qué? Viviana sos vos. Soy Viviana, sí. No, no te hagas la boba. Si sos la del chate. ¿Sos vos una maestra del colegio sos vos? Soy la docente de Tommy. Listo. Pará, pará, pará. ¿Qué docente? Pará, pará. Siempre acá Dolor Rico lo puede acompañar a algo que no está bueno, porque uno en realidad tampoco vamos a ocultar lo que está pasando acá, que es algo difícil. Sí. ¿Puedes mirar a la cámara, Vivi? Sí. ¿Te dicen Vivi, Viviana? Vivi. Señor Vivi. Vivi, Vivi. Vivi. Señor Vivi. Estás Vivi para contarlo también, ¿no? Estamos con ganas de hablar, ¿no? Estamos con ganas de contar. Con muchas ganas de hablar. Ganas de... Hace tiempo como que te... Con muchas ganas. Qué lindo, ¿no? Como que se acaben los caretas, que se acabe esta careteada. Sí. Hay que decir las cosas de Fren. Sí. Hay que decir la verdad o mentir. Este señor tiene que decirlo. Ok. Dejamos hacer un corte chiquitito. Estamos en vivo. Va a tener que decir la verdad. Me encantás. Me caes muy bien, Viviana. Lo tenés acá. Atravesado, ¿viste? Cuando lo tenés ahí. Ah, sí. Acá. Como el doctor Oscar. Pausa cortita. Y ya venimos porque esto se pudre todo. Ya venimos. Dale. Chao. 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 Bueno, no vamos a hacer más cortes, estamos en vivo. Esta mujer, Viviana, ya estás un poquito más relajada, corazón, ¿estás mejor? Un poquito. Un poquito, pero igual no... No, no, quiero hablar. Cerrame a Silvia que estás con... no sé qué pasó ahí. ¿Cómo? Quiero hablar. Quiero que esta basura... Bueno, para, 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 para. No, vamos a empezar los gritos recién como en el corte. Encargando la información de los celulares, vamos a ver qué es lo que pasa. Viviana, por favor, vení. Vení para acá. A la anchi. Despacito, guarda con el escalón. Primero, bienvenida. Gracias por haber venido, de verdad, ubicarte allá. Gracias a vos. Bien, tenés a miles de personas del otro lado esperando por escuchar. Sé que estás puesto muy nerviosa, sé que el corte, bueno, a veces se extiende un poquito y uno dice qué es lo que va a decir, qué es lo que va a pasar, nos morimos de intriga. Ahora, la pregunta es por qué y a qué viniste, ¿no? Estaba mirando el programa en casa. Ah, ok. Me tomé un taxi porque el cara dura este me mintió. Sí, vos, pará, pará, vos. No te hagas el dolor bug, Gabriel, porque dice así, perdón, mirá para otro lado. Sos el único cara dura que hay en todo acá el programa. A ver, a ver qué pasa, Gabriel. A ver, Gabriel, a ver, pará, pará, a ver, Viviana, ¿con qué te mintió? A ver. No, me sedujo. ¿Perdón? ¿Me sedujo? ¿Yo? ¿Te sedujo? Sí, me dijo que estaba solo. ¿Estaba solo el día? ¿Que estaba separado? Sí, que estaba solo, me dijo. Ah, bueno. Solo ese día estaba, para charlar sobre el nene, obviamente. Ah, decimos ya es el gracioso. Solo ese día. ¿Pero tuvieron algo ustedes o no? ¿Tuvieron algo? Sí, nos vimos varias veces. ¿Se vieron varias veces, pero qué? ¿Chaparon, ponele? Nada que dar. Y hubo una cosita. Hubo una rimadita. Si hubiese sido un tipo casado, no te rimabas así. No, claro que no. No, y no. Una sola vez la mismo. O sea, ¿le engañaste a tu mujer con ella? Solo fue una charla por el nene, te lo dije. ¿Qué más? ¿No te vio, te vio de junta? Ya, la metemos a ella, la metemos a ella. Perdón, ¿cómo te sentís con el sorpresa? Ustedes no están... Pará, pará, pará un segundo, por favor. ¿Cómo te sentís, Marisa? No, más humillación no puedo sentir. Más humillación... Pero no es nuestra culpa. ¿Qué querés que hagamos? No, a él, él. No, mi culpa tampoco. Te pido disculpas, Marisa. La verdad que yo no sabía. Tu cara dureza no tiene límites. Yo pensé que el cabrón estaba solo. Yo soy la cara dureza. Trabala a la maestra acá, ¿para qué? Yo soy la cara dureza. Dale, ya está, Gabriel, ya está. No me puedes hacer quedar como loca. ¿Qué bajo caíste, eh? ¿Le habla a Lara? ¿Qué bajo cayó Lara también? Yo no me engancho en la gilada ni en la pala. Ah, no tengo hinchaz en la gilada. No necesitan esos pantalones verdes. Bueno, pues están de colores. Sumamos la mano, sumamos la pantalla telefía acá. Ahí, mira la calza. A ver, paren, paren. Paren, paren un segundo. ¿Qué tal? Pará. Paren un segundo. De verdad que es tremendo lo que está pasando, señoras y señores. ¡Hay una prueba reveladora! ¡Tírala! ¡Dale, tírala! ¡Dale! Ahora vamos a ver la verdad. De la milanesa. ¿Quién es Gabriel? ¿Quién es Marisa? ¿Quién es Lara? ¿Quién es Martina? ¿Quién es Viviana? ¿Quién es Viviana? ¿Qué hizo cada uno? Espero, ¿no? Espero. La verdad. Qué triste ver esto, ¿eh? Es como una humillación en vivo, ¿no? O sea, es triste. Es espantoso. Ojalá que tragara la tierra. Mira, callate mejor. Señoras y señores. ¡Cállate vos! Prueba reveladora en vivo. ¡Silence! No tenés vergüenza. ¡Ay, qué nervios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No, no, esto es una gana de tirarte acá, rolo. Tirarte acá, rolo. Qué hermoso, para que lo pruebes. Que se sepa la verdad. Prueba revelada. La verdad. Prueba revelada. Prueba revelada. Mirá, necesito que me des una mano, que me ayudes, porque para mí me está engañando. Pero necesito pruebas. ¿Vos no podés seducir? No sé, qué sé yo. Hacer como... Ah. A ver qué hace él, si me cago, no me cago. Quedate tranquila. Yo te ayudo. Yo lo veo conquetear con todas acá. Ah, mirá qué bien. Dándole ejemplo escolar. Qué bien. O sea, ustedes dos. Viendo de cómplices cómo arruinarlo a él, en realidad no pasó nada. Te están arruinando a vos. Es obvio. ¿Querés decir algo, Martina? Una vajella, la de tu mamá, tremenda. Cómo arruinaron a una familia. Cómo arruinaron a una familia en un segundo, ¿no? No es una vajenza. Eso es... No, no. Pará, parece una vergüenza lo que estás haciendo, corazón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chicos? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó? A ver, Lucho, vení, por favor. Gracias, Lucho. Bueno, perdón, enorme trabajo. Sé que ha sido difícil. No paró, Lucho. ¿Qué pasó, hermano? A ver. No. Efectivamente estuve analizando el celular de las dos personas. Ay, no. De Lara y de Gabriel. De Lara y de Gabriel. Ok. Ni nada. ¿Y? Como nada. Perdón, Lucho, focalízate, perdón, que te diga esto, pero... No, 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 porque había cosas muy desagradables. Muy desagradables. Ay, no, 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 Lucho. Fotos. Bueno, bueno, bueno. No, no quisiera indagar. Es la intimidad, no nos vamos a meter ahí. Y efectivamente el chat existió. ¿Perdón? El chat existió. Ah. O sea, la conversación de Gabriel con Lara existió del celular de Gabriel. ¡No! ¿Eh? Pero no el mío. La conversación existió entre Gabriel y Lara en el celular. En el celular de Gabriel. Ahora, ese chat no se encontró en el teléfono que dio Lara. Exacto. Mirá lo que yo te digo. ¿Y qué podemos proponer? ¿Qué podemos hacer? Lo que seguramente hizo, y está el número de teléfono, lo tiene la producción, rescatamos ese número de teléfono, y seguramente estaba mal agendada. ¡Ay! O sea, hay un número de teléfono de un celular que puede haber chateado, que no sabemos cuál fue. Efectivamente. ¿Podemos llamar? ¿Tenemos ese número? Pará, pará. ¿Tenemos ese número? ¿Podemos llamar? Sí. ¿Llama el control? Llamen, chicos, cuando quieran. ¿Ya está para llamar? Sí, 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 por supuesto. Bueno, llamen. Avísenme cuando... Bueno, listo, pero los cuernos me los metiste. Pará, pará, pará. Chicas, por favor, por favor, hagan silencio. Díganme cuando están llamando. Son terrible, Gabriel, ¿eh? No dejás títere con cabeza. ¿Ya están llamando? ¿Están llamando? No hacen lo que pueden. A ver. Ay, ¿qué pasa? ¿Suena? ¿Qué pasa? Ahí se escucharon. Ah, está sonando acá, Nico. Detrás de cámara. No. No, esas son mis cosas, no toquen por ahí. Ay, de las pateas. Ay, no. Esa es una cartera, no. Y de bueno. Perdón, ¿del bolso azul? Sí, lo hice, tío. Rolo, habla. ¿Se abre? No, no, que me parece. Perdón, ¿eh? Pero me parece que estaba sonando y sonaba en este bolso. Dale, Rolo. ¿De quién es ese bolso? ¿De quién es ese bolso? No, recién decía que no toquen mis cosas. ¿Es tuyo ese bolso? Bueno, abrílo vos, no lo toques, obviamente. ¿Abrílo vos? ¿Es un celular tuyo? Ah, permiso. Dale, 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 mamita, abrílo de una vez. ¿Suena el celular? Sí, es sonando. ¿Suena? ¿Qué es otro teléfono? Ay, sí, sí, sí. ¿Qué es otro teléfono? Ay, sí, 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 sí. ¿Qué es otro teléfono? Pará, 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 pará. Callate, Gabriel, callate. ¿Es otro teléfono? Mete el micrófono, Rolo, para que se escuche. Ay, bien de zorra eso, ¿eh? No te puedo creer. Ah, tenía otro celo. O sea, ¿podemos determinar que tenías otro teléfono? ¿Tenés dos celulares? Ay, no, no, cortá, cortá, que es la producción. ¿Será que no se escuerda que tiene dos celulares? O sea, sí comprobamos que hubo una relación... Excelente, Lucho. Bien, Lucho. Sí comprobamos que hubo comunicación con ustedes. Un celular pirata. Es cierto. Una charla nada más. No, es que una vergüenza. Una charla. Es una vergüenza. Echala de programa. Echala de programa, por favor. Echala. Echala de programa. Gracias, Pablo. Así que estuvo. ¿Qué quiere decirle a tu marido? Ex-marido. Que nunca más se te ocurra volver a casa. Sin vergüenza. Y la próxima te pongo un cartel luminoso de la calle Corrientes. Muy bien. Wow, 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 wow. ¿Cómo fue un chat? No lo vas a admitir, de verdad. No lo vas a admitir. Pero es una vergüenza, hermano. No pasa nada. A tu hija no le querés pedir disculpas. Te juro, por lo que más quiero... Mentiroso. ¿Qué me señalás? Lo niega. Sigue negando. No es que lo niego. Decímate la que sí. Ella no es una canadura. ¿Querés decir algo, Martina? ¿Querés decir algo? A mí no me jures nada. Confía en tu padre. No confía más en tu papá, ¿no? No me es hija. No me quedó otra. No me quedó otra. Es muy interesante que siga negando. Pero así de por vida, ¿eh? Mantenete en esa. Hasta la tuya. ¿Cómo va a dar ese mensaje? No está bien. Está bien el mensaje. A ver, Silvia. Silvita. Hay que mantener la mentira. Silvia. No, en realidad lo que quiero hacer es reconocer el trabajo de la producción y de Lucho, que somos un equipo fantástico. Aplausos de pie para la producción, ¿eh? La verdad es que estoy en todo. Estos son los días donde me doy cuenta, porque a veces uno va caminando, uno va corriendo, uno va disperso. Uno se da cuenta en estos días que tiene producción y eso es importante. La mejor. Que hay producción. No sé si es la mejor, la peor, lo que hay, pero hay gente. Y eso es importante, y podemos contar que nos sobra gente. Estamos llenos de gente y me encanta. Chuyito, por favor. Bueno, nada. Simplemente reconocer que Marisa es una genia. Ah, una genia. Y es obvio. Es la banderada del club. Gracias a la producción que no me deja quedar con una loca desquiciada. Mirá cómo te hablaba la gente, Marisa. Una genia. Te vas a separar. Obvio. Te vas a separar. ¿Cornuda? No, no, no. No, no. No se hace. Te vas de programa, por favor. Echale, sí. Andate, ridículo. Se va negando, ¿eh? Ah, se acomoda. Mirá qué canchero. Tómatela, ridículo, ridículo. Ridículo. Me mató esta sociedad, son tremendas ustedes dos. Pero ella me dio una mano porque me vio desesperada. Lo mejor para vos, ¿eh? Lo mejor para vos también. Y lo mejor para vos también, ¿eh? ¿Estás bien? Sí. O sea, el bullying me lo hacen igual en el colegio, pero bueno. Lo mejor para vos, ¿eh? Pobrecita, también 18 años. Pobre es un bajón que te pasaba así. Gracias, doctor Carp. Gracias por todo, ¿eh? Muchas gracias por bancar mis heridas. Gracias, Silvia. Gracias por todo, ¿eh? Un placer enorme, como siempre. Gracias, Chuchito. Hasta mañana. Chau, Fede. Gracias por todo. Chau, Nico. Hasta mañana, gente. Se quedan con Edith, con todo el equipo. Están tus manos. Pásenla bien. Mañana a 13.30 en vivo. Sean felices. El resto son consecuencias. Chau, chau. Gracias. Chau. 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 Chau.